Dije, caballero, hoy es su primer día y espero que todo salga ok. Como usted ve, este local tiene mucho prestigio. No quisiera tener problemas con la clientela. ¿Quedó claro? No hay ningún problema, señor Rodríguez. Mire, ve, con las indicaciones que me haga usted, ha quedado todo clarísimo. Eso es lo que quiero. Y ya usted tiene en cuenta la frase que siempre se va a utilizar. Señor, toda la noche he platicado la frase que usted me enseñó. La quiero escuchar, señor. El cliente siempre tiene la razón. Claro, fuerte y preciso. Una vez más me lo dice, por favor. El cliente siempre tiene la razón. Una preguntita, disculpe la molestia. ¿Usted no es el famoso congresista Daniel Izurataz? El mismo que viste calza. ¿Algún problema? Este, no, no, no se vaya a incomodar, pero mire, ve, usted sabe, señor Daniel, que usted tiene una fama de grosero, lisuriento. Y por favor, yo le pido encarecidamente, no quisiera tener problemas en mi local. Sobre todo una clientela que ya la tengo ganada durante cinco años, señor. Pero, ¿cómo se le ocurre después, señor Rodríguez, hombre? Yo sé dónde y cuándo digo mis lisuras. Mire, ve, por mi madrecita le juro que yo aquí no voy a decir ni una sola lisura. Eso es lo que quiero, señor. Seguro, ¿no es cierto? Así quedamos. Perfecto, señor. Mire, ve, que yo soy bien flanco. No quiero desconfiar, ¿no? Pero como es su primer día, vamos a entrar a algo así de prueba. Ya, perfecto. Yo espero que usted apruebe, señor, y va a tener el trabajo durante toda la vida. Ah, usted quiere estar a mi lado. Sí, sí, quiere estar a mi lado. Mire, ve, usted es un jefe de la... ¿Qué es? ¿El jefe de...? ¿El jefe de...? Que es un jefe muy comprensivo. Eso es lo que quiero saber, señor. Muy bien. Usted me atiende... Mire, justo ahí viene una parejita de... A ver, a ver. Pero voy a poner a su ladito acá, ¿no? Y una chiquedita, mejor. No sé cómo me has prometido. Un show, vamos a un show. Acá se come a vueltas. Ay, señorita. Ay, gracias. Me disfrajo. Pelón, ¿qué pasa? ¿Pelón? ¿Cómo que pelón? Porque le da la rima a la santa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, perdón. Está que le doy la carta, está que le doy la carta. Está pasando la carta, mil disculpas. Se me ha caído, se me ha caído. A ver, acá se come buenazo, ¿eh? A ver, señores. Todo rico, todo rico. Voy a publicar que estamos acá. Ya, ya. ¿En qué les puedo servir? Escúchame, pelado. Este... ¿Pelado? Tráeme dos panes con pavo, ¿ya? Y dos jugos de naranja, ¿ya? Esto sí, pelado, escúchame, ¿ah? Que no se te vaya a caer un pelo ese de tu pelaraza que tienes. ¡Ah! Con cuidado, no más. ¿A qué se le va a caer un pelo? ¡No, no, no! Por favor, tranquilo. Esos señores ya tienen años acá, ya. Son cliente número uno. Dejan hasta que una propina. ¡No, muéndatelas! ¿Cuál es la famosa frase? El cliente siempre tiene la razón. Entonces, pues, señor Daniel, ¿en qué quedamos? Está bien, está bien, señor. Atiéndalo, señor. Lo voy a atender inmediatamente. ¿Ya? Por usted lo voy a hacer. ¡Apúrate, pelado! Está bien, señor. Ahorita le traigo su pedido. No, acá es buenazo. Acá, pucha, que daño, ¿no? Daño, daño, ¿no? Pucha, Santa Mónica. ¡Ay, bueno, gracias! Señor, inmediato, rapidísimo. ¡Uy, qué rico! Su dos sándwiches de pavo. Ahí está. Y sus dos jugos de naranja. Oye, 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 pelado. ¿Tú eres tarado? ¿Tú estás...? ¿Qué? ¿Qué cosa pasa? Que estás mal del oído también. Seguramente en vez de salirte el pelo arriba, te sale el pelo en la oreja. Te he pedido dos jugos de papaya. No dos jugos nada. Naranja. Ya pues, hombre. Papaya, te he dicho. Oye, señor, te he dicho naranja clarísimamente. Soy lo que yo he apuntado. Oye, pelado, te he dicho papaya. Oye, recolta. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá, señor? Estoy escuchando bullas. ¿Qué pasa acá? Por favor, toda la gente se ha levantado. ¿Qué cosa es lo que está pasando, señor? Dígame, este... Ya sabe la frase, por favor. Señor Daniel, usted sabe la frase bien claro. Y esa frase usted no se la puede sacar de la mente. ¿Cuál es la frase? El cliente... Dígalo, dígalo. Dígalo, dígalo. Dígalo, lo quiero escuchar. Que escuchen los señores también. Siempre tiene la razón. Eso es. El cliente siempre tiene la razón. Se escucha bien, pelado. Por favor. El cliente siempre tiene la razón. Ahí está. Dígame, ¿algún problema, señor, hayan encontrado ustedes? No, no, no. Tantita todo... Mire, usted sabe que el señor es nuevo acá. Se le está dando una oportunidad. Y, por favor, yo quisiera que ustedes sepan comprender también cuando una persona tiene su primer día de trabajo, señor. Sí, pero eso no quiere decir que la persona que te atienda sea bruta, pues tampoco. No, 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 no. Yo le pido dos jugos de papaya y me trae dos jugos de naranja. Mire, señor, yo le voy a explicar cómo hacerlo. No se quiere por qué explicar nada, señor. Pero el señor me dio un pejugo de naranja. Le traigo la naranja y ahora me dice papaya. No, pero hágale lo que el señor pide. Cámbieselo nada más por papaya y se acabó todo, por favor. Voy a cambiarlo ya. Tranquilo, señor. Ahorita le va a atender, por favor. Gracias. Bueno, gracias. Cántale a papaya. Ahorita le va a atender, pelado. Mira, a ver. Yo me imagino que va a ser un trauma tener a esa pelada. ¿Qué es esto? Pero eso no tiene nada que ver con que pienses, pez pelado. ¿Ya? ¿Qué ha traído? Papaya. Papaya, pues, ¿no me ha pedido? Yo te he pedido fresa. ¿Qué? Ya. A fresa me he pedido. No, no, no. Anda, que te traiga tu jugo de fresa. La re... ¡Fuera, f***! ¡Fuera, f***! ¡Fuera, f***! ¡Fuera, f***! Bueno, señor Daniel, ¿todo bien? Perfecto, ¿estamos bien, no? Todo bien, señor. No hay ningún problema, entonces, con los clientes, ¿no? Ningún problema. Ya, porque mire, justo a esta hora llega un promedio de 10 clientes que todos los días vienen a consumir. Acá. Y diga, ¿y los señores que estaban pidiendo su pavo? Bueno, el señor recibió una llamada que su suegra se había atorado con un pedazo de panetón. Y se han ido corriendo, se han ido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y no han tomado su jugo, nada? Nada, no he pagado tampoco. ¿Qué voy a hacer? Ya, hoy, bueno. Bueno, son clientes, no hay problema. No se olvide que el cliente... Siempre tiene la razón. Eso es. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. El cliente siempre tiene la razón. Perfecto. Yo creo que sí, este señor está apto para tener el trabajo. Venga, señor Daniel. ¿No? Mira, justo aquí hay una parejita. Ahí está. La tiene bien esta parejita. Venga, mi amor. Propinó, va. Propinó. Siéntate acá, mi amor. Vas a ver tú. Te lo dejo. Atiéndalo bien. Tú no sabes, acá se comen unos a muchos ricos. Te vas a chupar los dedos. Y después me vas a chupar a mí pero como vampira. ¡Eh! ¡Aquí está la ex! Señores, bienvenido, señorita. Un gusto, caballero. Bienvenida, señorita. ¿Es nuevo, verdad? Así es. ¡Qué bueno, qué bueno! Qué gusto saludarte. ¿En qué nos puedo servir? Me gusta la atención. Muchas gracias, caballero. Me gustaría, por favor, que nos trajeras dos cafecitos. Dos cafecitos. Sí, dos cafecitos. ¿Ya? Y dos sándwiches de chicharrón. Dos cafecitos y dos sándwiches de chicharrón. Así es. Encantado, señor. Un ratito, un ratito. ¿Tienes patas de pollo? Patas de pollo. No, patas de pollo no tengo, señor. Ah, entonces anda rápido porque nos morimos de hambre. ¡Ese es buena! ¡No te puedes ver qué es de buena, señorita! ¡Gracioso eres, oye! ¡Ey, señor, señor! ¿Qué pasa acá de nuevo? Escucho muy bien, por favor. ¿Qué es lo que está pasando, señor Daniel? Lo veo de un momento usted con otra cara. Por favor. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dígame. ¿Qué dijo el señor? Este, escúcheme, señor Daniel, por favor. Lo que pasa es que a mí me han enseñado que uno siempre debe escuchar a su madre. Por eso le digo yo al señor, le he dicho con todo cariño que escuche a su madre. Sí, también hay una canción para decir que escucha a su madre. Escuche Daniel, señor, por favor. Yo le pido encarecidamente, hágalo por el trabajo. El trabajo se cuida. El trabajo es parte de la vida. Dígame, ¿cuál es la frase que siempre tiene que tener en cuenta? Dígamelo, por favor. El cliente siempre tiene la razón. Eso es. ¿Lo puedes ir un poquito más alto? Se lo voy a agradecer. ¿Que escuchen los señores? El cliente siempre tiene la razón. Qué bueno, qué bueno. No hay ningún problema con usted, ¿no? Para nada, señor. Yo a partir de hoy en día, con lo que me echa el señor, voy a escuchar a mi madre todos los días. Amor, por atención a que te lo dije. Inmediato, señor. Oye, el cafecito ese es el verdadero. Los cafecitos. Muchas gracias. Los cafecitos, señorita. Cafecito espectacular, ¿ah? Y su dos sándwiches de chicharrón. Ahí está. ¿Sándwiches de qué? Sírve así. De chicharrón. ¿De chicharrón? ¿En qué momento te he dicho yo sándwiches de chicharrón? ¿Cómo que en qué momento? Si yo me había apuntado ahí que usted pidió sándwiches de chicharrón, señor. Oye, ¿a mí qué me importa lo que tú hayas apuntado? Yo te he dicho sándwiches de pavo. Ah, ya sé por qué no se escuchó chicharrón ya. Lo que pasa es que como tiene estar es borracho, lo has relacionado, lo has asociado. ¿A quién le pasa, señor? ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué tiene? ¿A quién le dice borracho? No, solamente le estoy diciendo... ¡Fue la gana, su madre! ¡Fue la gana, su madre! ¡Se me hagan la gana, su madre! ¿Oye, qué le pasa a eso? Yo me llevo esta violencia, hombre. Señor Daniel, me parece que estoy escuchando. ¡Uy, o estoy... ¿Qué pasa es lo que está pasando? Lo veo alegre, usted con risa Me imagino que le han dado buena propina Por eso que lo veo alegre, que está corriéndose Le conté un chiste acá en la pantalla La señorita iba corriendo al baño Y el señor la acompañó Ah, le encantó el chiste O sea que usted, aparte de ser hermoso, también cuenta chistes Así es Me imagino que usted siempre va a utilizar los chistes Con todos los clientes No, 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 yo voy a recudar No, 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 yo voy a recudar No, 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 no ¿Qué pasa esta guía? ¿Pero no se ha dado algún problema? ¿A qué problema? No, 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 siéntese nomás, señor Siéntese, siéntese Bueno, no, no, no Yo tengo que entrar de todas maneras Ahí está Oiga, señor Sí, dígame ¿Cómo que qué? Dígame, señor ¿No se hemos tenido que ir del restaurante? Este mozo es un animal, señor No, 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 no Más respeto con el caballero Señores, que su mozo no es un animal ¿Sabes qué ha pasado, señor? Nos ha mentado la madre a todos en manchas Y nos ha botado a patadas ¡Fuera! Pero si ¿Quién ha dicho de reclamación? Exactamente Pero si el señor me dijo que a la pareja a usted le contó chistes ¿Por qué no te invito a hacer un chiste? ¿A que usted también lo trató más? Eso está horrible Señores, siendo lo que ustedes están hablando Espero que no sea una calumnia No, señor ¿Seguro? Ya, y dígame Entonces, usted no ha sabido respetar la frase Que se tiene que tener en cuenta en este local Dígame, por favor ¿Cuál es la frase para que escuchen los señores? ¿Quiere que caiga la frase? Yo quiero saber la frase Váyanse todos a la recucha ¡Ce, su p***! ¡Va! ¡Se le encuentran lo que ha dicho!